La Secretaría es la dependencia estatal encargada de garantizar el acceso a la educación en Jalisco y para esto abarcamos niveles desde educación inicial, básica, media superior, superior docente y capacitación para el trabajo. Mi cargo es la dirección operativa del despacho, que básicamente nos encargamos de identificar y dar seguimiento a proyectos nuevos y manejar todo el material también del secretario. Básicamente eran tres principios fundamentales. Primero que nada, la colaboración, colaboración de alumnos y docentes, el brindar habilidades y conocimientos a los estudiantes que actualmente se están requiriendo por el sector productivo para que les brinde oportunidades para trabajo más adelante, como son el uso de la tecnología, herramientas colaborativas, administración en la nube y lo más importante, eficientar el tiempo para los docentes, facilitando herramientas que les disminuyan la carga administrativa para que se puedan enfocar un poquito más a la parte esencial, que es la pedagógica. Nos enfocamos en estos tres puntos y así fue como nació el proyecto de Aulas Google, que en Jalisco le pusimos el nombre de Aulas de Innovación Educativa, como espacios inclusivos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de la tecnología. Entonces, de esta manera promovemos las habilidades y competencias de los estudiantes a través del uso de herramientas Google. Se mejora la práctica docente y se eficienta su tiempo a través del uso de la tecnología. En Jalisco sí tenemos una fila larga de todo el trabajo que se ha implementado. Todo nació desde la gira que tuvo el secretario en marzo de 2019 con el gobernador. Fue una gira que se hizo en Silicon Valley, donde se visitaron los headquarters de Google y se acordó la implementación del proyecto de Aulas Google en Jalisco en 50 escuelas. Para junio se realizó el encuentro estatal Innovar para Jalisco, donde participaron mil figuras educativas y se brindaron talleres como de ciudadanía digital. Los docentes se fueron súper contentos y pues ahí tuvimos el apoyo fuerte de Digital Family para la capacitación. Y fue en diciembre de 2019 también que ya recibimos el equipamiento para beneficiar estas primeras 50 aulas. En febrero, marzo del 2020 arrancamos la capacitación a cargo de Digital Family, donde se capacitaron los 50 directores de estas escuelas, 250 docentes y se seleccionó un grupo de 27 replicadores para continuar escalando esta estrategia, que no se quede nada más en las 50 aulas. En 2020 fue que se habilitó el dominio arroba jalisco edu.mx para brindarle cuenta institucional a todos los docentes y estudiantes de educación básica de escuelas públicas de Jalisco y pues con esto se les da acceso a todas las herramientas de G Suite for Education, acceso y limitado, espacio ilimitado en la nube. Y lo más importante es que estas cuentas no solo se utilizan para las herramientas de Google, sino que tienen el single sign-on para todas las plataformas y todos los trámites administrativos en línea de Secretaría de Educación. Y gracias a la colaboración de Google y de Digital Family, pudimos habilitar más de 500.000 cuentas en un tiempo muy, muy limitado. A la fecha tenemos más de 730.000 cuentas en uso de docentes y estudiantes, que esto es 97% del total de docentes frente a grupo y 42% del total de estudiantes de educación básica. Y gracias también a todo esto de la escuela a distancia, en abril de 2020 se lanza la estrategia de Recreá Digital con el objetivo no solo de brindar herramientas para la educación a distancia, sino también de transformar toda la cultura digital dentro de la secretaría. Como saben, ya la estrategia de Recreá Digital la tienen habilitada en la página de Recreá Digital y buscamos que se les dé conectividad a todas las escuelas a través de la red Jalisco, cursos de formación digital, recursos didácticos, plataforma digital también para todos los trámites administrativos. Y con el apoyo de Digital Family pudimos habilitar seis cursos para el uso de G Suite for Education, que ya están también en Recre Digital y han sido los más taquilleros. Tenemos a la fecha más de 20.000 inscritos en estos seis cursos y pues es el interés que han tenido los docentes por saber usar todas estas herramientas y aprovecharlas con sus estudiantes. Primero que nada, sabemos que el acelerador digital más importante ha sido la pandemia, ¿no? Tenemos que sacar la parte positiva de esto. El sistema educativo, los docentes, las familias, los alumnos, todos aquellos que inciden en la educación en Jalisco se han visto obligados a cambiar su estilo de vida, de trabajo y de construcción del mundo a partir del COVID. Entonces, la colaboración con Google y con Digital Family han facilitado los mecanismos para lograr esta evolución, principalmente con la capacitación y el acompañamiento y hasta coaching a este grupo de las primeras 50 escuelas beneficiadas con Aulas Google, facilitando también las herramientas para desarrollar estos cursos de formación que ahora son de libre acceso para los más de 120.000 docentes que tenemos en el estado, ¿no? Pero por otro lado, también los maestros han hecho la tarea, han tenido la iniciativa ellos mismos y han aprovechado las cuentas institucionales a través de Google Classroom, ahorran espacio en su celular por no estarse pasando documentos, compartiendo archivos en Drive, pues a través de las videoconferencias en Google Meet, utilizando formularios. De hecho, en noviembre del año pasado realizamos un intercambio de experiencias con cuatro docentes de los diferentes niveles educativos con el webinar Retos y Desafios para la Educación Post-COVID y la verdad que las experiencias que nos comparten fueron increíbles, ¿no? O sea, todo el trabajo que están haciendo, los maestros ya son youtubers también, ¿no? Entonces, siempre están desarrollando sus propios contenidos, buscando, pues, que le llegue la educación a todos sus estudiantes, ¿no? Independientemente de las herramientas que tengan o que no tengan. La verdad es que sí hemos visto que toda la iniciativa que tienen los docentes en Jalisco y que son súper creativos también. Y una de las cosas que comentaron es que a través de Google Meet ya no tenemos alumnos en última fila. Ya todos están en primera fila. Entonces, la atención también es más directa y los estudiantes también tienen ya infinidad de herramientas a su disposición para preparar proyectos, para colaborar. Y ahora han desarrollado el pensamiento creativo, el trabajo en equipo con todas estas herramientas colaborativas. Tanto docentes como estudiantes han podido desarrollar habilidades digitales que antes no se tenían, que muy pocos tenían. Los docentes han podido innovar en la gestión pedagógica también ante esta nueva humanidad. Ahora hay que lanzarles nuevos retos a los estudiantes para que aprendan y permanezcan en la actividad escolar. En Secretaría de Educación en Jalisco estamos incentivando mucho el aprendizaje basado en proyectos para que los estudiantes puedan colaborar en la práctica y llevar a la práctica todos los conocimientos en todas sus materias. Digo, en Jalisco ya avanzamos con la vacunación. Ya la mayoría de los docentes ya están vacunados, ¿no? Y a partir de hoy, precisamente, 17 de mayo, ya se abrieron todas las escuelas para brindar grupos de acompañamiento académico, asesorías, temas culturales o deportivos también. Pero el hecho de que ya podamos regresar a la presencialidad no quiere decir que debamos regresar a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Hay que aprovechar que ya tenemos en la cabeza el uso de las herramientas digitales, ya tenemos estas cuentas institucionales que son gratuitas para todos ustedes. Hay que buscar aprovechar todo esto, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo para que de verdad los docentes brinden más la parte pedagógica a los estudiantes y todo el tema administrativo pues hay que usarlo con las herramientas digitales, ¿no? Y también a los estudiantes pues que aprovechen todas las herramientas que tenemos para que puedan generar mejores proyectos y generar mayores habilidades digitales porque este año, más de un año que hemos aprendido, ¿no? Con esta pandemia que hemos aprendido y hemos migrado al tema digital pues no hay que tirarlo a la basura, ¿no? Hay que aprovecharlo y generar una realidad mejor, llevar el aprendizaje hacia otros niveles porque de eso se trata, ¿no? Vamos a seguir trabajando en Jalisco para que este tipo de herramientas sí lleguen a todos y sean aprovechadas de la mejor manera, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de escuelas, diferentes tipos de localidades también, pero lo importante es que pues tengamos una mejor educación, una educación de calidad y que aprovechemos pues todas las herramientas para poder lograr esto. Gracias a Digital Family porque de verdad es que sin su apoyo y sin el apoyo de Google no podríamos estar en los primeros lugares desde el uso de G Suite en el mundo casi, casi, ¿no? Entonces, Jalisco tiene estos números gracias a colaboradores como ustedes.